Hola corazones, bienvenidos una vez más a este nuestro espacio El Tarot de Jazmín. Yo soy Jazmín y antes que nada agradecerles por el apoyo que le dan a este espacio día con día. Muchas gracias. También para las personas que me preguntan acerca de mis consultas personalizadas y privadas, pueden escribirme a cualquiera de mis redes sociales que les estaré dejando aquí en el video. Bien corazones, fíjense que cuando hice el video de la Casa de los Famosos, una seguidora me dejó un comentario sobre una desaparición que involucra a Poncho de Nigris y una chica trans por allá del 2009, cuyo caso nunca se esclareció. Hablamos del caso de Erika Deniz Lozoya Corona, una chica trans de Monterrey que se dedicaba al modelaje que desapareció en muy extrañas circunstancias y cuyo cuerpo apareció en la casa de los famosos. Y que en su momento se le ligó a Poncho de Nigris como uno de los sospechosos. Bueno, lo que sabemos es que Erika brindó una entrevista a la revista de TV Notas, donde declaró que había mantenido una relación fugaz con Poncho de Nigris y pues reveló bastantes detalles de la relación e incluso del cuerpo de Poncho. La cuestión aquí es que Erika desapareció repentinamente y después apareció por lo que se comenzó a cuestionar si Poncho había tenido que ver en todo esto por venganza de haber hecho pública la relación y además hacerlo con una revista. Al respecto, Poncho negó haber mantenido cualquier tipo de relación con Deniz y aclaró que las fotos que había de ellos son porque ella se lo encontró en un evento y le pidió una foto. Después la volvería a encontrar en un bar y le volvió a pedir otra foto y que de ahí armó esa historia. Sin embargo, es importante aclarar que la desaparición de Deniz ocurrió antes de que la nota saliera a la luz, por lo que a falta de pruebas el caso se cerró sin dar con los responsables. A 14 años de lo sucedido, los padres de Deniz aún culpan a Poncho por el fallecimiento de su hija, pero la verdad es que jamás se pudo probar nada. Por lo que hoy aquí en el Tarot de Jazmín vamos a conocer qué hay detrás de este caso de Erika Deniz y Poncho de Nigris. Antes de continuar, te recuerdo que en mi canal de YouTube puedes ir al apartado de lista de reproducción donde tengo la recopilación de todos mis casos acertados. Y bueno, ya que estás ahí, te invito a suscribirte y apretar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos. Bien, corazones, pues vamos a mover las cartas. Venga, aquí tengo la fecha de nacimiento de Poncho de Nigris. Conseguí la fecha también de Ramón Corona, mejor conocido como Erika Deniz. ¿A quién vamos a llamar así durante la lectura? Erika Deniz. Entonces, en paz, descanse. Vamos a ver. Vamos a hacer un corte. Yo voy a hacer un corte así. Y miren, aquí dice, ¿no? La suma sacerdotisa. Acuérdense, ya les he enseñado, ¿verdad? Tarot. Y el 10 de bastos. Entonces, esto nos dice que aquí hay muchas cosas que quedaron inconclusas. El caso se cerró, pero que hay personas que saben qué fue lo que le pasó y por qué. Esto es lo que nos están diciendo el fondo de la lectura. Y todavía, a pesar de que esto ya pasó hace muchos años, pues a esta persona le sigue preocupando que esto se vaya a abrir, ¿no? Como los padres todavía como que siguen en lo mismo, ¿no? Y puede ser que sea reabierto este caso. Entonces, sí se preocupa. ¿A qué preocupación? Entonces, miren. Aquí las cartas, las cartas me dicen que Poncho de Nigris sí conocía a Deniz. Ericka Deniz, aquí dice que tuvieron un romance fugaz. No era algo estable, pero miren, él como que dejó claro esto. Bien claro a Ericka Deniz. Esto es algo pasajero, fugaz. Cuando nos encontremos, vamos a pasarla bien. Aquí veo sustancias también que los dos, pues, consumían cuando se encontraban. Entonces, bueno, esto lo dejó claro Poncho de Nigris. Pero aquí como que Ericka Deniz se obsesionó con él. Entonces, como que había llamadas, mensajes que él empezó ya a no contestar. Porque como que él había dejado claro que esto era nada más algo fugaz. Y bueno, al mismo tiempo, yo veo que aquí hay como, pues, coraje y venganza, ¿no? Querer darle una puñalada por la espalda. Y entonces empieza a hablar. Empieza a decir lo que vivió con Poncho de Nigris. Sí, como él es una figura pública, pues, lo iba a dejar muy mal parado. Entonces, empezó, pues, a dar esa entrevista también, ¿no? A involucrarse con periodistas, gente de la prensa. Entonces, bueno, pues, empezó a hablar de más. Pero al mismo tiempo, él no deja, ella no deja de hacer su vida. Aquí veo que comienza también una relación. Y aquí veo mucha gente involucrada con Érica de Nis que se dedican a distribuir sustancias ilícitas en las fiestas. Y ella se llevaba muy bien con toda esa gente. Igual Poncho de Nigris. Este grupo de amigos es como un grupo grande. Tanto se llevan con Poncho de Nigris como con Érica de Nis. Entonces, hay un hombre aquí que está en una relación con ella y también fugaz, ¿sí? Algo así. Aquí lo que veo es que estas personas que entran a las fiestas y se dedican a distribuir sustancias ilícitas tuvieron problemas con Érica de Nis. Entonces, yo veo aquí que este fue el problema y el cual deciden levantarla, ¿sí? Yo aquí es lo que veo. No veo como que esté relacionado Poncho de Nigris. Sin embargo, sí les digo que este grupo de amigos, todos se conocen, todos se llevan. Él se lleva con ellos, con esta gente y esta gente con Érica de Nis. El problema aquí fue que ya tenía como una deuda o algo con ellos. Entonces, es aquí donde viene el ajuste de cuentas. Entonces, es como deciden levantarla. Aquí lo que también me dice que Poncho de Nigris acostumbra a tener este tipo de relaciones fugaces, pero nunca lo va a aceptar, ¿sí? Él está como en el clóset. Y aparte, es muy homofóbico. Y eso es como rechazar al mismo tiempo a estas personas, pero también como para que digan, oh, sí, le gustan las mujeres, pero a él le gustan de las dos, ¿va? Yo sí veo que es bisexual, pero me atrevería a decir, viendo sus cartas, que se inclina más por los hombres. Entonces, le llaman mucho la atención estos hombres que se visten de mujer y que la verdad se ven muy bien, se ven muy guapas. Así que, este tipo de mujeres le llama la atención a Poncho de Nigris. Desafortunadamente, aquí quedaron muchas cosas inconclusas. La suma sacerdotisa nos dice que falta que hagan aquí una investigación, pero las autoridades se dieron cuenta y como que ellos sí llegaron al fondo de todo y se, pues, investigaron que esto venía por parte de este tipo de personas que se dedican a un... Entonces, mejor prefirieron cerrar el caso. Es lo que veo en las cartas. Bueno, mis amores, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por ver mis videos. Gracias y de verdad, no se olviden de suscribirse en mi canal, tocar esa campanita para que se enteren cuando estoy subiendo un video nuevo. Ya regreso pronto. Chao, chao. Gracias. Chao. 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 Gracias.